En rueda de prensa, autoridades del municipio de Chaltocan, en coordinación con la Secretaría de Turismo, presentaron la tercera gran feria anual de la Carpa 2019, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de abril. A lo largo de estos días, se realizarán actividades como pesca abierta, concurso de platillos y espectáculo ecuestre. Salomón Bernal Hernández, secretario del Ayuntamiento de Chaltocan, mencionó. El día de hoy tenemos esta gran oportunidad de presentar este programa tan importante para nosotros como municipio. Es nuestra tercera feria anual de la Carpa. Hoy compone por primera vez de tres días, que sería a partir del día 11 de abril, el día 12 y el día 13. El primer evento es la pesca abierta con un mínimo de 10 kilogramos, que se llevará a cabo en la finca de los jagüeyes de 7 a 12 horas. El 12 de abril, se realizará el concurso de platillos en la explanada municipal del Chaltocan de 12 a 13 horas, donde se calificarán imagen, sazón, historia de la carpa y presentación del platillo. Este día, participarán nueve grupos de las comunidades de San Martín Chaltocan, Chaltocan Centro, San Simón Tlatlauquitepec, La Ascensión Huitzcolotepec, Santa Bárbara y Coatla. Iván Teomitzi Solís, director de recreación, cultura y deporte de Chaltocan, abundó. Es así como estos nueve grupos participarán el 12 de abril y serán evaluados por el jurado calificador, que ya mencionó el secretario, por supuesto destacando la presencia de la señora Honorina Arroyo, ganadora de Masterchef 2017. Se preparará carpa en michiote, a la penca, a la diabla, al chipotle, al mojo de ajo y carpa carpiña, mismas que los asistentes podrán degustar por un costo muy accesible. Finalmente, el 13 de abril se realizará el espectáculo ecuestre a las 8.30 horas en la finca de los Jagüeyes, en donde se invita de manera abierta y sin costo alguno a todos los grupos participantes y artesanos a vender sus productos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!